¡Cumbia Loca! ¡Llegó la cumbia tóxica! Vamos a dedicarle este tema al famoso Yosin Porque vemos que está moviendo a la patita Como que le gustó esta rola ¡Se llama la cumbia! ¡Oye, Los Tóxicos! ¡Que mueva el piecito! ¡A medio metro! ¡Sale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Llegó la cumbia tóxica! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡La voz de Luis Robón! ¡Para todos los monstruos del mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, chabón! ¡Esa noche, niños del silencio! ¡Rumpelita! ¡Viquepeño! ¡Rafita! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Échenle, traidor, Guzmán! ¡Vamos a bailar! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ven, vine, grabar! ¡No quiero vino ni cerveza! ¡Para todos los monstruos del silencio! ¡Para todos los monstruos del silencio! ¡Para todos los monstruos del silencio! ¡Ánguila, pequeña! ¡Anguila, pequeña y el famoso conejo! ¡Para todos los monstruos del silencio! ¡La banda de San Juan! ¡Calveca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, vine, con loco el famoso Nando! ¡La pequeña Ley Lali! ¡Allá nos vemos en su bautizo! ¡Ya en, y bien, a la linda manahí! ¡Chavito! ¡Mari! ¡Pumpia! ¡La voz de la antilla! ¡Para la pandilla! ¡Todos los chicos! ¡Revenación! ¡Organización! ¡Pantecminer! ¡Chavacos! ¡Vice! ¡Robón! ¡Toda la banda RPB! ¡Vice para el placer de ser! ¡Oye! ¡Toda la banda escandaloso! ¡Tantos ya reconocer! ¡Para Luisito Liniana! ¡Chique Manolos Toluca! ¡La bestia del sabor! ¡Siempre al grito de guerra! ¡Colonia Cristo Rey! ¡San Juan Carmeta! ¡No se como hoy! ¡Vamos a conectar su amor! ¡Aquí Peña! ¡Ay! ¡Cómo dice! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Venga yo sí! ¡Amor! ¡Puro cabeceo! 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 Otra vez compadre, a Gijo Siempre con los zapateros, San Juanito, Carmeca Colonia, Cristóbal, Washington, Boys Hostigoso Vamos a poner con el chamón Laangui Solo la familia Peña, siempre Que bonito, suena, suena, suena Otra vez Esa noche todos los caballitos dorados El sonido carrusel Mi compadre Ramiro Carrera Sale Oye que bonito La cumbia loca Oye esa noche para mi compadre El famoso Ponte Sacuich Nueva York Súbenle que súbenle que súbenle que súbenle papá Mira como dice Ahora que venga el chamón y suena Para mi compadre Otra vez La onda yes Ándale para Ulises Alexis Edgar Y todas las vacas vistas De Tlachaloña Aquí Niños Mons El puro Otro mix Se va Ándale la cumbia Bien, biche loca Para la banda que nos está acompañando Hoy en esta súper súper ocasión ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!